Porque se reúnen los revolucionarios al triunfo del constitucionalismo, triunfo a primero la revolución, y lo sea la guerra civil, la convención. Y en 1917 se reúne el constituyente de la revolución con una propuesta de reformas presentada por Venustiano Carranza, presidente de la república, que era moderada, y un grupo radical que en cabeza mújica logra lo que son los pilares de la constitución. Y Carranza fue respetuoso, pero hay datos bien interesantes, bien interesantes, porque hay un libro que, ahí lo tengo, debo leerle, de Juan de Dios Bojorquez, que fue constituyente, que es la crónica del constituyente, dice de mújica, mújica, es un hombre de una pieza, es un revolucionario que se propuso seguir una línea recta y de ella no se ha salido ni un ápice, sin importarle los trastornos que pueda traerle su conducta, ésta se apega siempre a cumplir con su deber y a que no se pierda jamás la ruta señalada, de revolucionario intransigente y pensador radical. Hay otro, Dionisio Montelongo, dice que se trata de un hombre nacido para desempeñar una función colectiva con desprecio quizás del arreglo de su vida interna. La masa no lo empujó, él empujó a la masa. En el naufragio de los valores morales de los hombres, uno que conserva esos valores a través de los años debe ser destacado, puesto de relieve, porque su palabra y su acción son constructores de nuevos espíritus de clase. Ese era Francisco J. Mújica. Y el debate más duro, fíjense, la mayoría de las cosas del constituyente fue por unanimidad, la mayoría, yo no lo sabía, porque hablaban de duros debates. El debate más duro fue en el artículo tercero, porque estaba la posición liberal de Carranza y de los renovadores con este Palavincini a la cabeza, que era un orador brillante, el más destacado de los legisladores y Mújica, el más destacado del ala radical. Y la discusión es que se deje en libertad la educación, que puede incluir educación religiosa. Es la postura liberal. Y la comisión rechaza la propuesta de Carranza, presidente de la República. El jefe, el primer jefe. La enseñanza religiosa contribuye a contrariar el desarrollo psicológico natural del niño y tiende a producir cierta deformación de su espíritu y, en consecuencia, el Estado debe proscribir, prohibir. Toda enseñanza religiosa en todas las escuelas, sean oficiales o particulares, porque originalmente el artículo tercero, la ocasión pública, laica y gratuita. Y en las escuelas particulares también laica. Muchísimas escuelas particulares son confesionales. En la historia patria, estudiada imparcialmente, el clero aparece como el enemigo más cruel y tenaz de nuestras libertades. Es preciso prohibir a los ministros de los cultos toda injerencia en la enseñanza primaria. Eso dice el dictamen. Ningún momento ha sido tan importante, dice, de la revolución, tan grande, tan palpitante, tan solemne como el momento en el Congreso Constituyente trata de discutir el artículo tercero. Se trata nada menos que del porvenir de la patria, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, del porvenir de nuestra alma mater. Una discusión fortísima. Entonces, Palavichini, que defendía la propuesta de Carranza, dice que ha sido dura e irrespetuosa. Y entonces le contesta, vea nada más esto. El señor Palavichini ha dicho que es rudo el procedimiento de la comisión al decir se desecha de plano el proyecto del artículo tercero presentado por el primer jefe. El caudillo. Efectivamente, señores, la comisión ha sido ruda. La comisión ha sido incorrecta. La comisión ha cometido quizás una falta de respeto muy grande a ese hombre que merece todos mis respetos, Carranza. Sí, cabrón, era Mujica. Hay similitudes impresionantes porque yo tengo un enorme respeto y aprecio. Felipe Jasso, porque sabiéndose que los expresantes han vendido con H y con V a México sin dinero porque no son investigados y arrestados y se encuentran culpables. Saludos, gracias por el tiempo, señor Noroña. Pues porque gozan de impunidad, pero ya les haremos pagar sus crímenes. Efectivamente, señores, la comisión ha sido ruda. Sí, señores, pero la comisión no lo ha hecho con el fin deliberado, con el propósito de aparecer ante el país como un dechado, como una flecha de radicalismo. No, señores. La comisión lo ha hecho porque vio, porque sintió que no estaba ahí en ese proyecto. Todo el radicalismo que necesita la constitución para salvar el país. No hay falta de respeto. Hay una diferencia política. Y se expresa con lealtad, con claridad, con cariño. La comisión no lo ha hecho porque ya. Porque la comisión vio que esa plena libertad de enseñanza que presentara el artículo del primer jefe no había, señores, suficiente garantía, no para la libertad, que no ha querido atacar ni ataca ni permitirá que se ataque jamás, sino que la comisión vio un peligro inminente porque se entregaba el derecho de las masas y porque se les entregaba, señores, algo más sagrado, algo que no podemos disponer nunca y que tenemos necesidad de defender la conciencia del niño, la conciencia inerme del adolescente. Porque tú al niño le enseñas estos preceptos de la divina trinidad y ya no se lo cuestiona. Ya no se lo cuestiona. Ya los das por válido junto con la formación escolar. O sea, la parte de la religión es la parte privada. Es el Estado laico. No, no es un Estado ateo. Es un Estado que respeta la creencia que en la familia tenga, pero no se reproduce en las escuelas ni públicas ni privadas. Eso es del ámbito del credo, de las personas. Acabo de ver un video de una niña que no tiene evidentemente ninguna formación religiosa. Y va a una boda. Es una chiquita de cinco o seis años. Y le dice, ¿el papá qué te pareció? Horrible, fue horrible, papá. Y entonces empieza a narrar lo que vio en la iglesia. No tiene desperdicio. Las vírgenes torturadas, el niño Dios sacrificado, sangre, dolor. No, no, no. Una cosa terrible. Si no es un lugar de paz, dice la niña.